Muy buenas a todos gente, que tal estáis? Hola, que el agazo más feo Que el agazo más feo, ya, vale Muy buenas a todos gente, que tal estáis? Y bienvenidos a Minecraft Hardcore capítulo 8 Creo que es, no estoy muy seguro Y bueno, estamos donde lo dejamos La última vez en el capítulo, vale? Lo habíamos dejado ahí recogiendo Recogiendo, bueno recogiendo En fin, modificando el terreno Y vamos a ver si continuamos y conseguimos cambiar la casa Eh, no he avanzado Desde la última vez que grabé, pero O sea, según estoy grabando este capítulo del tirón, vale? Que lo estoy grabando porque voy a tener que irme enseguida Y quiero dejaros un vídeo subidito, vale? Y no sé si podré ir uno o dos No estoy seguro, tengo que mirarlo, a ver Eh, os dejaré más O sea, voy a ir a seguir avanzando jugando yo Y cuando pueda os dejaré el vídeo subido, vale? Para que podáis verlo y disfrutar al igual que yo Eh, lo digo disfrutar al igual que yo Porque sé que a vosotros os gusta ver cosas nuevas, vale? Nos gusta ver siempre lo mismo Como estáis viendo en estos momentos De que estoy todo el rato modificando la casa y tal Así que, voy a ir a eso, vale? Estoy grabándolo Decir que lo estoy grabando El mismo día que vais a ver este vídeo Lo estoy grabando, vale? Estoy grabando todo A prisa que acabo de llegar del colegio Y tengo Tengo bastantes cosas que hacer La verdad, no sé si podré subir vídeos Voy a intentarlo Pero no No puedo prometeros nada Por una razón muy, muy, muy sencilla El viernes De esta semana Y el próximo viernes y jueves Tengo ya exámenes Por lo tanto, no voy a tener tanta actividad Como tenía antes Ahora el árbol se voy a tomar por meca Pero no lo voy a permitir Verán, trocha Y ahora voy a hacer las escaleras Y como tengo los exámenes, vale? Son exámenes de asignaturas Que hay que estudiar bastante Y no voy a tener No voy a tener mucho tiempo, gente Sé A los que veáis mis vídeos Y los veáis cada día y tal Diréis Oh, qué putada O yo que sé A lo mejor os da igual No estoy seguro de todo Pero Voy a intentar Si puedo Pero como os dije No os prometo nada Subir vídeos igual, vale? Porque También me sienta mi peor No subir vídeos Que Que a vosotros Lo puedo decir yo Porque me gusta subir vídeos de por sí Y si no me aburro Vamos, es que es algo que hago Porque si no me aburro Más que una ostras ¿Dónde está el huevo? ¿Un huevo? Da igual Si no me aburro muchísimo, vale? Es por esa razón por la que subo vídeos Aparte de que quiero completar las series Coño Las dejo todas a medias Y no es plan Hacer series para dejarlas a medias Siempre me pasa más o menos lo mismo Porque juego juegos que me acaban aburriendo O que se me joden O cualquier cosa Un ejemplo claro es el ¿Pero qué cojones? Un ejemplo claro es el Minecraft Hardcore Aquel que estaba subiendo con mods Que, bueno, había cogido el cliente Del servidor en el que jugaba Y se embugueó Se embugueó Porque por alguna razón Perdí la partida guardada Y explotó todo E hizo un fútbol Y no pude seguir subiendo esa serie Por lo tanto lo tuve que pausar, vale? Y es por lo que inicia esta otra serie de Hardcore Porque aparte ya estamos en una actualización nueva Y tenemos Nuevas cosas que ver, vale? También ha visto que en el comentario En el comentario no En el vídeo de Partners, dinero Y esas cositas que estuve hablando, vale? Lo ha visto bastante gente, vale? La verdad no pensaba que le iba a ver tanta gente Y Para las personas que Yo que sé Que estén discutiendo y tal Que ya me pasó con una persona El vídeo lo hacía Para informar básicamente todo, vale? Si os parece mal Pues es simple Ya sabéis lo que hacer Le dais a dislike Y decís vuestra opinión Pero lo que no me gusta Es que falten el respeto Porque Como bien dije en el vídeo Mi intención no era faltar el respeto También lo puse en la descripción Y en los comentarios He estado tratando con respeto A la gente Pero Allá va cada cosa, vale? Eh Joder voy a Voy a terminar de Voy a terminar de coger esta madera Y voy a Poner las escaleras finales Porque Me estoy aburriendo Pilísima Eh 13 No se me dará suficiente Si Eso es verdad No, un calamar bugueado Y eso es lo que os quería decir Vale? En los comentarios Os pido por favor Que con respeto Todos Entre vosotros Y todo, vale? Eh No voy a bloquear a nadie También Voy a dejar cada uno Comenta lo que quiera Cada uno es libre De comentar lo que quiere Es mi canal, vale? Pero No voy a oír de De las cosas Por así llamarlo, vale? Lo que queráis comentar Lo dejáis ahí Y yo respondo Y Y adiós muy buenas Eh No se si Necesito más escaleras De estas monedas Ahí Vale, ya 47 escaleras No se si me dará suficiente En verdad queda más chulo así, eh? Queda más Lineal Por así llamarlo En el próximo capítulo Os voy a ir adelantando Un poquito, vale? Voy a intentar Eh Avanzar bastante Con un avanzar bastante Me refiero a encontrar El pueblo de NPCs Voy a intentar terminar De hacer el castillo Que eso Es lo que más posiblemente Va a tardar Pero bueno Voy a intentar De una de castillo Encontrar por NPCs Y si puedo encontrar Por fin diamantes Para conseguir obsidiana Y también había comentado Que a lo mejor Si Si Yo que sé Si a lo mejor Tenía dinero O cualquier cosa Vale? Más adelante Cuando termine la serie Y el mapa gusta O lo que sea Haría un servidor Ya varias personas Me lo han pedido Entre ellos Amigos Y gente que conozco Y Que menos No digo yo Por lo menos Que tengamos algo Con lo que podamos Jugar juntos Dado a que Ya dije además Que iba a hacer Streamings y tal Con suscriptores De juegos Y Pero que cojones Y uno de los juegos De los juegos De los que no puedo hacer Es de minecraft Porque no tengo Un servidor Dedicado Así que nada Hasta aquí Espero que os haya gustado El vídeo Yo voy a terminar De poner estas escaleras Y bueno Hoy si tengo tiempo Veréis otro vídeo Si no Este será el único Que suba Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós